hola amigos de ganadería tropical paso a paso como les va siempre un gusto estar con ustedes y bueno compartir 15 días que no nos habíamos visto no habíamos estado en contacto solamente por medio de los chats pero siempre es satisfactorio comenzar a observar el chat de aquí del canal y ver grandes amigos que están presentes y bueno listos para un diálogo un diálogo permanente en este tema de ganadería regenerativa no y bueno cada vez nos entusiasmamos más con el tema y cada vez nos damos cuenta que en el mundo ya es una situación que cae de maduro que no está haciendo un sistema regenerativo agroecológico sostenible como se quiera llamar no está en nada y es así de que en todos los lugares se están desarrollando grandes proyectos y cada vez somos vamos a ser mucho más grandes no les queremos dar la bienvenida a todos los compañeros que están ahí presentes antes de entrar a la presentación ya muchos sabrán que el invitado de hoy son todos ustedes son todos ustedes los que quieren estar presentes de envío el link tengo una pequeña presentación sobre silvopastoreo sin embargo bueno lo importante de hoy día va a ser un poco el diálogo el contacto directo con ustedes para la próxima semana postergamos un tema con el compañero bayron jaramillo el tema de hongos estomas patógenos que es un tema muy bueno que se iba a presentar esta semana pero por motivos de trabajo de bayron no se lo pudo hacer entonces sacamos ahí de la cajonera este tema del silvopastoreo que siempre es importante claro que tenemos en los grupos expertos como bladimir sánchez ojalá que se pueda conectar no le avisé a ver si se puede conectar y podríamos compartir algo más pero siempre en silvopastoreo hay algo más no entonces yo había la última presentación de silvopastoreo había hecho hace un par de años donde habíamos tocado algo pero siempre hay cosas nuevas que tenemos no y bueno vamos a saludar a los amigos de colombia está milton triana desde muy temprano se conectó gracias milton por estar conectado ahí excelente bueno bladimir ramón también nuestro amigo desde macas un saludo de guamboya atento al programa reunidos en familia un saludo afectuoso para todos no los martirices pónganse los audífonos nomás de la de mil no los martirices escuchándonos a todos en todo caso le damos un saludo afectuoso para toda la familia y bueno también aquí estamos desde macas ecuador desde guamboya nos vamos a méxico a ver la raza tropical en la primera raza bovina mexicana nos saludan desde tampico estuvimos muy preocupados por el evento sísmico que tuvieron en estos días pero bueno gracias a dios nos dimos cuenta que no hubo bueno mayormente personas que lamentaron o algunos casos fallidos pero bueno en todo caso mejor no hablar de ese tema pero en todo caso la mayoría de nuestros compañeros o todos están en buen estado como pudimos observar en los chats también muchas gracias bueno aquí está el que esté endeudado con el canal si lo tenemos aquí a luis hilberto rodríguez y cada vez las cosas más interesantes de esos potreros con tantas rotaciones con tanta intensidad de materia orgánica que tienen tienen que estar excelentes no es un tema muy importante lo que el manejo que es el luis hilberto a la que algún día nos comparta eso aquí un programa en vivo muchas gracias por eso bueno también tenemos allá don arturo cabrera gran amigo que lo tuvimos acá la dicha de tenerlo acá con su esposa estuvo acá en ecuador en ese gran un evento de ganadería regenerativa que lo siguen recordando ya vamos a tener un año del evento pasa el tiempo volando sin embargo fue un antes y un después de después de ese evento que dimos sobre todo para muchas personas en el ecuador y por qué no en latinoamérica porque todavía están los vídeos grabados aquí de youtube de las conferencias de vídeos de 10 horas que lo pueden observar y bueno estaban todos los compañeros que vinieron de muchos lugares de latinoamérica no así que muchas gracias don arturo por estar conectados ya vamos a tocar ese tema a ver qué hacen ustedes que me cuenten su experiencia del silvopastole yo les voy a contar mi experiencia las buenas y las malas no de eso se trata y también también tenemos a cristian gonzález que nos saluda desde boyacá se taquila boyacá muchas gracias por conectarse cristian un placer alex rosales también nos está saludando desde colonche santa helena ecuador muchas gracias alex gracias por estar con nosotros lo mismo que fernando arte haga que está acá en el carmen manaví ecuador muchas gracias jorge ariel ribera nos saluda en miglavia y jorge ariel desde bogotá colombia gracias por los no dice por la invitación así que bueno un gusto cómo va el proyecto de regenerativo ustedes espero que muy bien juan rosales también nos saluda buenas noches y bendiciones lo mismo que franklin muy más desde el oriente ecuatoriano diocles rivas hola nos saluda desde san isidro donde ocles cómo está que bueno ya lo vamos a visitar por el tema del ministerio de agricultura estaremos por ahí con los proyectos también así que no se preocupe que pronto estaremos por ahí también y con la corpogan la corporal que la preside don tony zambrano el ingeniero tony zambrano que creo que está en bolivia ahora pero bueno un saludo afectuoso para todos los amigos que fueron a bolivia ese evento de cebu bueno también está por ahí javier naranja los saludo también muchas gracias el luis santiago barrio que tal vez cómo vamos hace tiempo que no nos veíamos por aquí por el chat pero bueno en buena hora gracias desde san isidro así es donde ocles muchas gracias melvin duarte desde costa rica está conectado muchas gracias melvin tenemos eso pendiente un saludo afectuoso siempre esperemos que teniendo bien las cosas y que se estén aplicando todos los temas de ganadería regenerativa aquí está arcenio oñate nos saluda desde el cantón pedro vicente maldonado saludos también arcenio muchas gracias óscar licea gracias también por conectarse el óscar cómo va ese proyecto así que ya saben están invitados todos y alguien quiere participar en vivo le puede enviar el link sin problemas para que participe nos comente del tema del silvopastoreo que ya lo vamos a ver también está ahí nuestro amigo juan rojas gutiérrez no podía faltar ahí nuestro amigo también desde costa rica siempre presente nuestro hermano en costa rica con rojas y su proyecto también que lo tiene muy avanzado lo que me enseñó unas fotos muy interesantes jesús manuel álvarez desde cartagena de indias colombia muchas gracias jesús manuel álvarez y también grace núñez es una gran alumna de ganadería regenerativa siempre pendiente gracias y esperando aquí seguir aprendiendo dice bueno aquí aprendemos de todos todos de todos el canal de la retroalimentación porque cuánto me ha aprendido de todos ustedes así que muchísimas gracias y lo más importante es la amistad que llevamos qué es lo más importante en estos temas a pesar de que la ganadería nos apasiona tanto la ganadería regenerativa mucho más pero la amistad que tenemos con todos ustedes es lo que más nos enriquece muchas gracias por eso bueno vamos a ver el tema vamos a ver si ya tenemos aquí las diapositivas si las podemos subir nos subimos por acá compartir pantalla aquí vamos a ver aquí bueno yo me voy a quedar sin pantalla aparece sin pantalla voy a dedicarme no voy a ver el chat bueno cada cierto tiempo voy a regresar si me voy de conexión me escriben pues por el teléfono por favor por el whatsapp si es que se va a la conexión o algo similar esperemos pero bueno el tema del día de hoy vamos a hacerlo un poco rápido para después compartir con ustedes y ya saben si alguien quiere incorporarse y salir en vivo también que enviamos el link y se conecta fácilmente no bueno vamos a hablar un poco de la incorporación de los sistemas silvopastoriles en praderas degradadas aplicando ganadería regenerativa yo les cuento un poco de este potrero que está en mi finca en canoa manavilla ecuador y este potrero obviamente degradado también porque sufrió un bueno pastoreo extensivo después de eso una época sembré balsa de antes sembré de eso ají y maíz bueno y ya saben con todos los químicos que se sembran entonces era una pradera que había que regenerar no entonces comenzamos a hacerlo esto en el 2015 a raíz de que conocimos a los ángeles de bulnes y nos recomendó de que sembrar amos como lo hacían en brasil ya vamos a ver eso esos potreros de brasil de silvopastoreo donde sembraban 2 x 2 x 10 ya van a ver la forma de hacerlo pero allá lo hacían con eucaliptos y obviamente que no era lo apropiado acá hacerlo con eucaliptos entonces se lo hizo con este árbol que se llama guachapelí como ustedes lo pueden ver aquí se ha sembrado es un potrero unas dos hectáreas aproximadamente debe haber unos 1300 árboles aproximadamente en todo este bajo esta parte baja y aquí están los guachapelí claro esta foto fue hace un par de años ahora está más cerrado me toca hacer una poda ya en este verano al final del verano cuando haya menos incidencia de lluvias que lo vamos a hacer la poda esas hojas van a servir también de consumo para los animales pero bueno como les decía siempre lo he comentado no fue un sistema silvopastorial apropiado este si bien es cierto que tuvo éxito pero por qué no porque en primer lugar hacíamos monocultivo de pastos y monocultivo de árboles una sola especie de árboles claro por ahí habían como ustedes ven algarrobo por ahí algún zamango pero no era lo ideal que se hiciera vamos a ver si tenemos un punterito láser por aquí correcto entonces no era lo ideal que tuviéramos un solo cultivo no aquí les he comentado muchas veces que tuvimos muchos errores porque los pastos panicum ahora llamado megatirsus aparentemente los vemos bastante establecidos pero si hacemos el pastoreo vemos muchas calvas no entonces decidimos incorporar algo de pasto tipton que si bien es cierto es de buena calidad pero no es tan agresivo hubiera sido mejor meterle el estrella 68 que se llama que es la estrella africana que es mucho más agresiva y más resistente a todo pero con el riesgo de que termine también el pasto el pánico en este caso es bombasa entonces otro error que cometimos aquí en este sistema fue de que esperábamos que subieran los árboles entonces el primer año se sembró maíz junto con el huachapelí y el pasto se lo dio una persona le preste el terreno para que lo hiciera con la condición de que me prestarme sembrar a los árboles y me sembrar el pasto así se hizo el segundo año se hizo se lo di también para que sembrar a porque los árboles estaban pequeños hasta que en el 2017 ustedes ya saben llegó la revolución de las que si bien es cierto las conocíamos y todo pero llegó la revolución de las cercas eléctricas móviles no y entonces ellos así más nos enseñó a manejarla y de esa forma comenzamos aprendiendo mucho de esto y en todo caso que ha sido un éxito no yo le llamo las cercas eléctricas móviles minimalistas no es decir el minimalismo se concentra es decir obtener un resultado con lo mínimo posible no y eso es básicamente lo que es el minimalismo no entonces si no no expresen prescindir de algo sino el lograr el objetivo con lo mínimo posible entonces con las cercas eléctricas móviles se logra eso no entonces como les decía ahí tenía que no metía el ganado todavía pero a partir de que llega a sitman comencé a meter para cubrir los árboles y metía las cintas eléctricas móviles aquí ya las vamos a ver en otras diapositivas como lo hago como lo hacía y de esa forma del ganado pastoreaba y sólo lo único que no se pastoreaba eran los dos metros internos dentro de los árboles que eso se lo cortaba con una guadaña y de esa forma se lo iba comiendo los dos animales pero ustedes saben que utilizar ya guadaña ya es ya es utilizar mano de obra combustible contaminar el ambiente etcétera etcétera lo mejor es que la vaca consuma su propio alimento no bueno ya sabemos lo que es ganadería regenerativa sobre todo los que están conectados ya lo hemos repetido mil veces y vamos a avanzar sabemos que es el mal uso del suelo en los últimos años no y que logra la ganadería regenerativa y esto ya también se lo saben de memoria ustedes que son beneficios y soluciones para el productor el consumidor y el ambiente esto lo tenemos muy claro también para el productor tenemos la ventaja de que aumenta la carga animal disminuye el el consumo de insumos externos como fertilizantes balanceados agrotóxicos en general entonces por lo tanto aumenta la rentabilidad en la parte del consumidor son alimentos sanos y limpios de agrotóxicos principalmente y que son productos a pastos crecen que los las carnes que provienen de los pastos tienen el ácido linoleico que es excelente para él la alimentación humana porque nos libra de tener enfermedades catastróficas es un aumenta la inmunidad entonces es muy importante consumir este tipo de carnes no a base de pastos alimentos nutritivos con nutrientes preventivos enfermedades como habíamos dicho el medio ambiente lo protege ya lo sabemos este es uno de los de los apuntes del profesor piñeiro en su libro profesor piñeiro donde dice harper y colaboradores un australiano que una hectárea de sistemas silvopastoriles capta en un día el carbono de lo que una vaca emite de metano en un año entonces ahí vemos los beneficios para el medio ambiente en general la ventaja de tener árboles en los potreros ya lo sabemos todos es la sombra son los frutos que tenemos follaje captura de carbono que es un tema importante que lo vamos a tocar fijación de nitrógeno especialmente por las los árboles leguminosos biodiversidad y vida silvestre captura de agua ahorro a largo plazo por la madera y la línea nosotros eso son son unas de las ventajas de tener árboles en los potreros es decir recuperar esos desiertos verdes que hemos tenido que tuvimos por mucho tiempo donde sólo era pasto y cielo nada más entonces la incorporación de árboles es muy importante ahí vemos me estaba con cita como está con ramoniendo esto se llama ramoneo no esto no es pastoreo porque está consumiendo de una rama de guasmo o guasimo igual le decimos guasmo es guasimo entonces qué hacen los sistemas silvopastoriles ya sabemos retienen fuentes de agua mantienen la biodiversidad esto es importante estas garzas las vemos siempre todos los que hacemos ganadería regenerativa que vamos al potrero es un placer poder ver esta simbiosis que hay cuando vamos a ver el ganado y están las garzas que se están comiendo las garrapatas y también los que acá le llamamos garrapateros no sé en otros lugares no recuerdo cómo lo llaman en otros lugares de latinoamérica entonces de esa forma mantenemos la biodiversidad seguimos avanzando bueno sabemos que la nueva ganadería para el bienestar animal debe tener sombra como hemos dicho de este tipo de árboles agua es fundamental y yo por supuesto forraje pero no pasto como tal sino para eras polifíticas como ustedes pueden ver aquí aquí creo que se ve algo de bledo amarantus esp en nombre científico que si ustedes comienzan a hacer la pregunta le preguntan si el bledo es una maleza y dicen que sí y sin embargo esta maleza en nuestros antepasados la consumían incluso en ensaladas porque tiene 26 por ciento de proteína la hoja tierna del bledo y las vacas son sabias no entonces ya la consumen también sin ningún inconveniente por eso buscamos siempre lo que se llama la pradera polifítica no sabemos que así comenzó todo talamos el bosque y ahí luego de eso vino bueno primero la industria maderera luego me están diciendo que no se ven las imágenes a ver vamos a regresar qué pasó bueno vamos a ver qué pasó vamos a ver pero desde este momento o ya desde hace algún rato aquí estamos nuevamente bueno aquí estamos no sé qué pasó de si me dicen tenemos que tener una presentación está compartiendo no está pues no es lo que pasa cuando bueno no se ven las imágenes a ver si me avisan bueno desde la casa me avisaron de todos lados me avisaron estoy viendo las vamos a ver si ahora podemos compartirlas y me avisan por favor por el chat si se ven o no se ven no pero no sé si se vieron bueno debió verse compartir pantalla no sé si aquí se ven no sé si aquí se ven si me confirman si se ven las pantallas debemos a ver ahora se ven si me ayudan por favor aquí bueno aquí la estamos viendo bueno vamos a ver si podemos seguir aquí bueno ya regresamos vamos a ver si un momentito me dan son cosas que pasan en los en vivos vamos a ver bueno es que ahí no se puede ver la imagen completa pero bueno ahí la están viendo tengo entendido vamos a ver si hay listo entonces estamos bueno ahí nos siguen saludando gracias a todos ahora si se están viendo alberto barela buenas noches desde colombia bueno vamos avanzando vamos a ver si logramos avanzar aquí pero no sé qué ha pasado porque no me están pasando las diapositivas un momentito me dan dos minutitos mientras resolvemos este asunto compartir no no bueno pero no ahora si la estamos viendo me confirma por favor me confirma si la están viendo verdad ya muchas gracias gracias muchas gracias sandra vamos a ver ahora si tengo que pasarme nuevamente a la presentación está perfecto ahora sí no sé qué pasó se desconectó entonces no sé hasta dónde llegaron ahora sí les estoy pasando no sé bueno vamos a ver si repetimos eso rápidamente gracias a la bebecita bien mi hija hermosa que me está ya perfecto listo gracias alejandrita de mi hija que me está ayudando en esto y a mi esposa también que me está viendo desde bahía de caracas yo estoy en quito pero bueno aquí estamos gracias nuevamente por ayudarme en este sentido entonces seguimos vamos con el puntero por favor me ayuda por el whatsapp porque no estoy viendo la pantalla del chat después nos conectamos nuevamente bueno entonces mantenemos la biodiversidad con los sistemas silvopastoriles no sé hasta dónde llegaron hasta dónde vieron y habíamos dicho la nueva ganadería forraje sombra agua que es lo ideal así comenzó todo como habíamos visto con los madereros primero después llegó la minería y finalmente quedó la ganadería por eso nos meten la culpa a todos de eso esto es lastimosamente la mayoría de los sistemas de ganadería en latinoamérica pocos árboles o muy pocos árboles praderas degradadas praderas degradadas porque talaron los árboles porque creían que eran enemigos los árboles del pasto y no es así pueden convivir pueden convivir juntos así que lo más importante es que cambiemos ese chip y no creamos que tener solo pasto es lo mejor y eso es lo que lastimosamente lo vemos en todas las praderas de latinoamérica entonces así hay algunas se dejan algo de árboles pero no lo necesario y la pregunta es cuántos árboles por hectárea deberíamos tener en nuestros proyectos y qué tipo de proyectos hacer aquí vemos las imágenes de de obtenidas de internet ahí vemos también estos sistemas silvopastoriles 10 metros hay aquí hay pasto pero también se convierte en monocultivo de pasto y monocultivo de árboles que no es lo ideal no entonces esto es el sistema que inicialmente copiamos nosotros de don ángel de bulnes el tema lo observamos en que de dos metros por dos metros la siembra y que luego de eso hay una parte donde se pastorea no entonces también es una especie monocultivo aquí se pastorea pero aquí es para que vean cómo se siembran los árboles esto es el eucalipto nosotros sembramos otras variedades como el huachapelí es bueno iniciamos una serie de formas que queríamos incorporar árboles y les voy a comentar todo por todo lo que pasamos que no me imagino que ustedes también lo hicieron y bueno aquí es la forma de siembra teníamos un arbusto largo hacíamos con esta holladora y sembrábamos para que las vacas no lo alcancen vean que esta rama era desde aquí hasta acá casi tres metros más de tres metros para que los árboles no lo dañen después de eso intentamos sembrarlo sin embargo no dio muchos resultados después intentamos protección con maya como rotábamos los potreros de estas mallas teníamos alrededor de 50 mallas y las íbamos cambiando y acá les poníamos unos ganchitos así quedaban para que las protegían en las vacas no dañarán bueno al final tampoco funcionó eso finalmente sembramos los árboles de balsa como ustedes pueden ver en estas praderas que le faltaba árboles estos árboles de algarrobo habían sido sembrados en anteriores ocasiones sin embargo faltaba poblarse un poco más entonces comenzamos a hacer lo que consideramos que sería la pradera ideal no acá en las primeras con el mismo sistema que sembramos frutales aquí ya lo vamos a observar mejor entonces en la una línea que no se ve anteriormente sembramos a distancia de dos por dos árboles frutales entre esos sembramos guayaba y pechiche incluso ya como me comí la primera guayaba muy rica estaba de un arbolito no muy alto pero que ya producía guayabas entonces también el hecho de tener ramas ahí eso es la la agricultura sintrópica que se llama frutos que se pudren frutos que son aprovechados por los animales por los pajaritos van enriqueciendo el suelo porque aumenta la cantidad de la materia orgánica no entonces aquí lo que hacemos nosotros es poner una cinta eléctrica que ya la vamos a ver aquí y pastoreamos en este sector acá lo ideal es ir combinando maderables a corto plazo en este caso es balsa en una línea y lo ideal sería que en la otra línea continua sea un maderable a largo plazo con qué objetivo porque si se cosecha la balsa o la melina o el pachaco que son de los árboles están listos a los cinco seis siete años para cosechados si nosotros sembramos todo de la misma especie que va a pasar nos vamos a quedar nuevamente con el desierto verde sólo con pastos o playera polifítica y sin árboles pero en cambio esto lo podríamos cosechar a los siete años y el maderable a largo plazo le puede ser un árbol de laurel de huachapelí de samán que se dio roble ellos van a se van a conservar porque esos árboles son de 25 o 30 años y van a seguir creciendo entonces si se cosecha esta línea no va a haber problemas porque vamos a seguir con buena sombra en la pradera entonces se combina ya vimos la primera era frutales que les habíamos dicho la segunda es una línea de de maderable a corto plazo y luego maderable a largo plazo después viene este espacio acá de 20 metros por eso se llama 2 por 2 de ancho y 20 de ancho acá para que pastoreen los animales acá se puede continuar con frutales se puede intercambiar con frutales o también se podría hacer una variación y esta variación es donde se puede sembrar arbustos de pastoreo como el guásimo o guásimo o la leucaena principalmente porque cada uno tiene sus características y el guásimo y la leucaena son los que permiten que las vacas los ramoneen y no los arranquen, no los dañen cosa que no podemos hacer ni con el quiebra barrigo o nacedera que se llama que si hay un pastoreo directo lo van dañando o también el yuca de ratón o mata ratón que se llama que lo conocemos así en toda Latinoamérica que también es una leguminosa importante, un arbusto importante pero que no resiste el ramoneo intensivo entonces hay que tener mucho cuidado al respecto en eso no podemos sembrar cualquiera de ellos esa es una de las alternativas entonces ¿qué pasa con eso? sembramos esos arbustos y en la época seca no le ponemos cinta en ese lugar sino que las vacas ramonean directamente esos arbustos que en la época seca van a tener mucho más follaje que cualquier forraje, cualquier gramínea ¿por qué? porque tienen raíces más profundas y están listos para seguir produciendo creciendo hasta en la época seca obviamente que se los debe sembrar en la temporada de lluvia entonces ese es un sistema interesante en la parte de silvopastoreo aquí seguimos viendo para que lo tengan más claro cómo van las líneas aquí 2x2 y así mismo 2x2 de ancho ya les voy a explicar cuando salga la foto con el ganado qué hacemos con esta parte de aquí de la mitad aquí ya observamos que ha sido cortado como ustedes pueden ver ha sido cortado al forraje no está muy clara la foto y ese con un rastrillo aquí está la cerca eléctrica para que no se coman las arbolitas las vacas están acá y con un rastrillo una parte se hace el acolchonamiento en la época seca ya de la balsa para que resista la no le dé el sol directo y se haga un microclima que resista la humedad no haya que regarlas y también la otra parte se la con el rastrillo con el rastrillo se la lleva para que los animales la coman debajo de la cerca entonces aquí está protegido con la cerca eléctrica para esa protección yo les voy a confesar algo por medio de la cerca eléctrica con electricidad la respetaban el problema es que las vacas ya no le tienen miedo al alambre común y un par de veces me atacaron los arbolitos porque por una cerca media dañada hacían un hueco y se metían pero por medio de la cerca eléctrica estaban muy bien protegidas aquí observamos lo que ha sido pastoreado intensivamente aquí tenemos los bebederos aquí están los grupos de animales aquí está esta primera línea que ya fue aquí se ven pequeños arbolitos esos son de guayaba y pechiche y acá tenemos la línea donde están los animales en una parte consumiendo acá otro acá que había dos grupos me parece y ahí van avanzando eso es como lo vamos haciendo acá tenemos el silvopastoreo ya de seis años el que les decía el que fue inicialmente aquí está vemos que los árboles ya están más grandes en comparación a la foto inicial ahí los animales estaban haciendo despunte este es otro sistema este no es en mi finca pero es una pradera polifítica esta foto me gusta porque aquí vemos gramíneas como saboyas vemos la leucaena vemos árboles que bueno si bien es cierto son monocultivos pero hay árboles diversos y los animales están consumiendo el pasto aquí aquí ustedes pueden observar los animales aquí está la cerca eléctrica y de esa forma ya se mantiene se maneja limpio se maneja limpio aquí vemos un animal no adaptado ahí se le ven las costillas como está de flaco este animal no se adaptó al sistema de cerca eléctrica y aquí vemos la cinta cómo se va moviendo y después acá hacíamos lo mismo los arbolitos ahora ya están casi del tamaño de los algarrobos ya les vamos a tomar fotos actuales de cómo está este sistema ahí están las cintas el equipo cercas eléctricas móviles minimalistas les hemos denominado ahora de que son tan sencillas con estacas de hierro el impulsor por ahí está la varilla tierra los aisladores las cintas es tan sencillo la batería de moto que es lo más sencillo del mundo entonces eso es básicamente lo que les quería mostrar en estos sistemas ahí ya nos conectamos ahí apareció el máximo experto ahí está a ver a ver Vladimir si Vladimir está por ahí queremos invitarlo para que nos diga las últimas a ver Vladimir te voy a enviar él para que te conectes rápidamente por favor Vladimir ya esperábamos que llegaras por aquí a ver que nos comentas así que ya te voy a enviar a ver dónde lo tenemos él déjenme ver dónde está él y aquí la tenemos un momentito Vladimir a ver si te conectas y das un saludo para toda esa audiencia en buena hora que llegaste vamos a ver ya te envío enseguida si me dan un minutito y aquí le tengo la invitación a ver Vladimir ya va a estar en el whatsapp así que ya va a estar en el whatsapp para ver si te conectas con nosotros ahí está la invitación Vladimir esto no es planeado para que sepan Vladimir llegó gracias a Dios no sé por qué pero ahí llegó Vladimir así que esperamos te conectes lo más rápido posible bueno vamos a a seguir saludando ya nos conectamos acá vamos a estar ya en presencia de todos vamos a ver qué nos comentaron qué nos repelaron por qué no salíamos en vivo bueno ahí estaba bueno ahora sí salió nos dicen por ahí de los que nos habíamos saludado Patricio Salas también excelente muchas gracias Grace Núñez también Sandra también ya se ve la pantalla completa Alejandra Boyague mi esposa gracias mi amor por ayudarnos también a mi hija también Alcides Mosquera ahora sí bueno Arturo bueno aquí Vladimir Sánchez que nos envía el abrazo el abrazo Silvio Pastoril desde Bucaramanga Colombia excelente tema y ahí nos estábamos robando el tema del experto bueno vamos a ver si se conecta Vladimir o si se nos fue vamos a esperar este asunto vamos a ver si está conectado o no bueno amigos en la pantalla es un tema interesante la verdad que quisiera escuchar sus comentarios cómo van sus proyectos si no se quieren conectar me hagan los comentarios directamente para ir analizando viendo los tipos de árboles los sistemas los sistemas que hay y sobre todo ver otras formas de hacer hay una algo que no no lo toqué aquí en el tema pero sí vale la pena que lo conversemos que es el tema de la regeneración espontánea que lo hace nuestro amigo el economista Jorge Flores de Vargas lo hace en Chone Manaví es decir se le llama generación espontánea porque al no bodañar o no utilizar herbicidas van saliendo árboles de semillas que van consumiendo los propios animales y las van dispersando por todo el potrero y si observamos él lo viene haciendo hace unos 10 años y si se ve un impacto a veces cuesta hacerlo de esa forma porque uno dice ah no esperar que crezca la semilla más fácil de sembrar el árbol y lo vamos viendo pero todos tienen sus ventajas y desventajas entonces este tipo de yo consideraría considero que la ventaja principal de ese sistema es que no se invierte mucho incluso uno está llegando por la pradera y está esparciendo semillas o las está sembrando en las bostas de los animales que han estado por ahí después hay la ventaja de que los animales no se la consumen porque esa bosta está llena de un olor fuerte amoníaco y los animales no las van a consumir entonces ese es otro tipo de regeneración estamos conscientes de que no deberíamos hacer ganadería en bosque primario eso es importante conocerlo que no lo deberíamos hacer en bosque primario a ver qué nos dicen por ahí por qué no nos deberían no deberían hacer en bosque primario porque eso deberíamos no aumentar la frontera ¿por qué? porque tenemos vamos a ver que nos dice Vladimir no se ha podido conectar dice Vladimir no sé qué ha pasado bueno en todo caso si no nos hace un comentario por acá pero bueno ojalá que intentes Vladimir hay que hacerlo ventana de la aplicación recuerda que hay que hacerlo ventana de la aplicación ya lo hemos tenido en otras ocasiones acá no creo que te compliques y hay que entrar por que tenga correo de Google Vladimir bueno entonces como estábamos hablando de los temas importantes del silvopastoreo hay que tocar tomar en cuenta mucho ojalá que se conecte Vladimir para tocar un tema del carbono que es importante también entonces decíamos que la inversión a veces es un poco alta de sembrar árboles y todos sabemos las experiencias de poder de de invertir en árboles y el 50% el 60% no se logra establecer o se la comió la vaca o se la comió el burro eso lo sabemos entonces hay que tener mucha paciencia muchas ganas para desarrollar este tipo de proyectos entonces decíamos desde cuándo es un sistema silvopastoril se lo considera yo creo que desde los 40 árboles por hectárea hacia arriba eso sería lo ideal y también decíamos que no deberíamos atacar el bosque primario porque sea que sea como reserva y si en casos de que queramos hacer ganadería en un bosque secundario ahí lo que podríamos hacer es franjas entonces hacemos franjas dejando árboles 10 metros por 10 metros donde podemos sembrar pasto también si es que no hay porque acuérdense de que en cada metro cuadrado hay 60.000 especies que están listas a salir a emerger ¿por qué? porque justamente tienen la posibilidad si se les da el espacio el aire pueden salir ¿no? entonces luego de eso hay que ver si falta gramínea no somos muy partidarios de sembrar semillas directamente sino preferimos estolones y entonces en ese lugar que intervenimos en un bosque secundario no tenemos las imágenes para mostrárselos pero me lo pueden captar fácilmente luego de eso dejamos espacios de unos 20 o 30 metros sin tocar sin intervenir ese bosque que se quede completamente sin tocarlo y de esa forma se va avanzando en los proyectos vamos a ver qué me dicen qué pena que no se ha podido conectar la email que estaba listo por ahí todos los pisos para gran buena cerca eléctrica que la dicen sí correcto saludos cordiales y polo y audiencia el capitán Agustín Espinosa desde Panamá un gran ganadero con excelentes animales rancho Michapán un fuerte abrazo gran tema en el rancho esta temporada metimos mil catorce mil quinientos árboles nunca me volverá a juzgar porque no tengo árboles espero que todos se hayan se hayan mantenido no sé qué tipo de árboles sería interesante que nos comente el rancho Michapán ah es Oscar Oscar Bonilla Oscar también nos está debiendo una presentación hemos visto imágenes hermosas celestes en el grupo nuestro de Telegram Oscar muchas gracias y ojalá que nos puedas comentar al respecto Sandra Cortés nos dice muy interesantes los conceptos estoy por implementar siempre de cinco mil árboles a tres mil doscientos metros de altura en qué zona Sandra pero bueno a esa altura ahí bueno ahí funcionan los alisos no tengo mucha experiencia en los temas de mayor altura pero los alisos tengo entendido que son los que más se adaptan a esa a esa a esa altura me cae me cae el té como anillo al dedo nosotros manejamos borregos con cerca eléctrica qué interesante Sandra Cortés no sé en qué en qué lugar de Latinoamérica se encuentra Sandra sería importante que nos comente vamos a ver qué nos dice Fernando Arteaga nos dice buenas noches qué criterio o conocimiento tiene sobre la siembra de la morera para ramoneo sí interesante la pregunta Fernando pero más se la hacía como banco de proteína la morera pero se la podría incorporar como ramoneo yo no sé qué tanto acepte el ramoneo porque el ramoneo intenso entonces no sé si Vladimir nos pudiera ayudar en eso yo creo es decir no se compara con la rusticidad digamos del huásimo y de la leucaena porque generalmente la morera yo la veía que la tenía como banco de proteína cortaba y se la daban a los animales pero no sé qué tanto soportará el ramoneo directo pero gran pregunta Fernando y hay que averiguarlo lastimosamente Vladimir no se pudo conectar no sé qué habrá pasado pero bueno un saludo afectuoso siempre Rubén Antonio Muñoz buenas noches nos dice desde Palmira el Valle Colombia ah bueno Sandra Cortés está en Aloa ahí en la vía que siempre lo hacemos excelente bueno sí son 3200 metros ese salto ahí me imagino que los alisos los cipreses pinos se pueden adaptar ahí Sandra ojalá que podamos visitar de esa finca también interesante estamos muy cerca así que sería interesante ver qué sistema va a ser pero es importante manejar bueno me imagino que ahí hay borregos de lana de lo que he visto por ahí en Aloa son borregos de lana que la cerca eléctrica a veces no la respetan porque ponen su cuerpo con la lana y no les pasa la corriente o son de pelo eso hay que tenerlo claro la semana pasada recuerden que estuvimos también al ingeniero se me escapó el nombre del ingeniero de las ovejas tenemos el evento ahora este día sábado bueno y esas ovejas básicamente eran de pelo entonces esas sí tiene el ingeniero Godoy se me ha oído el nombre bueno está fallando a veces el cerebro entonces el ingeniero Godoy tiene ovejas de pelo que sí tienen respeto por la electricidad pero las las de lana es más complicado el tema entonces hay que tener mucho cuidado al respecto con los arbolitos porque se pueden pasar la cerca Héctor Joaquín gracias saludos desde Veracruz México interesantes los temas muchas gracias también está Yolanda Mora nos está saludando desde Costa Rica Alberto Pérez también no sabemos de dónde nos saludos pero ahí está presente bueno ahí ya para ir finalizando queremos ver el tema de el tema del carbono no sé cómo están en Colombia si nos pueden comentar al respecto acá en Ecuador la ley tenía un inconveniente que no permitía la venta de carbono pero bueno eso está por corregirse en la Asamblea Nacional esperemos que se corrija porque ese también sería un ingreso extra para el ganadero si es que si es que se puede vender carbono hay muchas empresas interesadas en comprar carbono y sobre todo tantas praderas que tenemos donde podríamos intervenir sembrando árboles que podríamos seguir haciendo ganadería y seguir y vendiendo carbono ya ni siquiera los árboles habría que cortarlos porque los pagos por este carbono son son muy buenos tengo entendido que por por una hectárea de bosque virgen pagaban alrededor de bueno no les voy a mentir mejor no les voy a mentir pero era una importante cifra de pago entonces con eso ya ni se vende la tierra y se conserva no les quiero crear falsas expectativas mejor lo voy a averiguar bien Sandra Cortés nos dice son de lana y usamos malla eléctrica esa si la respetan toca estilar para hacer escuelas correcto entonces es interesante el manejo porque cuando están bien llenas de lana no tocan la cerca eléctrica y con malla si respetan más así que muchas gracias Alberto Pérez es de es de Panamá a ver que nos dice por aquí Alex Rosales quiero explicar ganadería regenerativa es un sueño que anhelo en San Marcos Colonche Santelena de hace dos años hay prioridades para los agricultores y no para los ganaderos con los reservorios bueno Alex escríbame a mi número 094555062 eso es para Ecuador para ver si lo vamos a visitar ya como Ministerio de Agricultura y que se beneficien ya de las subvenciones que va a haber que está ya por salir este este programa que va a haber va a haber material genético va a haber maquinarias bombas todo subvencionado al 50% para incentivar a los productores a que sigan produciendo y que también evitar el éxodo a la ciudad eso es importante así que vamos a tratar de visitarlo para ver su problemática ya ojalá que podamos hacer una charla de que nos tenga gente reunida compañeros ganaderos suyos para hacer una charla de ganadería regenerativa con mucho gusto Alex así que me escribe por favor yo sé que el tema de agua es fundamental en esos sectores si no hay agua no hay nada pero también es fundamental la reserva el principal reservorio de agua ya sabemos cuál es es el mismo suelo si nosotros tenemos un suelo húmedo un suelo con buena materia orgánica que sea que haga el efecto esponja es el que nos podrá retener humedad y cómo logramos eso con alta carga animal con silvopastoreo porque las ramas y los frutos se transforman luego de material orgánico en materia orgánica esto se hace una especie de esponja y la poca o mucha agua que llegue se va a preservar en ese lugar en cambio si tenemos un suelo compacto que es lo que pasa el agua se correntía se corre para cualquier lugar donde haya desnivel o se evapora por medio del sol esos son los problemas cuando el suelo es harinoso o es arcilloso más bien se va ahí está ya apareció Vladimir ya intentó hacerlo así Vladimir aquí se arregló el asunto ahora sí te escuchamos Vladimir no sé si me corriges algo de lo que he hablado yo eres el experto yo subimos con el list tuyo Vladimir así que bueno te decía Vladimir como fue ahora nos escuchas Vladimir muchas gracias por estar conectado un saludo afectuoso de todos los amigos de Latinoamérica gracias por conectarte y te decía bueno tú eres el experto en silvopastoreo me crucé por ahí un poquito pero bueno ahora que apareciste para que me corrija alguna cosa o complementes algo así que bienvenido Vladimir muchas gracias muchas gracias polito qué pena así de improviso y estaba recién llegando a conectarme qué pena llegar tarde y pues sí como usted alcancé a escuchar que decía que fue todo improvisado nada preparado pero así salen las cosas bien así es la familia regenerativa claro que sí qué bueno Vladimir ya hace tiempo que no estábamos en un programa bueno nos habíamos visto ahora hace unos meses estuvimos juntos en Bucaramanga saludos a toda la familia qué bueno que compartimos allá ese tiempo allá con Diego también con todos los amigos ganaderos regenerativos de Bucaramanga así que excelente muchas gracias Vladimir y por ayudarme a complementar este tema tan interesante hoy día justamente había una imagen tuya que compartías de la teca y un pastizal excelente en uno de los grupos no recuerdo en cuál me le voy a robar esta foto a Vladimir pero bueno ojalá que aparezca hoy día bueno ya apareciste no es para eso polito la información es para compartirla bueno polito hay unas preguntas ahí que interesante lo de la el ramoneo de morera ya que pasa con la morera y que es el mismo caso de la agliricida sepion del matarratón o correcto el maero negro que le llaman en algunas partes del caribe estas son especies muy leñosas entonces siempre el ganado las parte y quedan unas astas unos cuñas unas chuzos muy muy filosos que quedan a la altura de la ubre o del prepucio entonces cuando se siembra en una muy alta densidad y los animales pasan por ahí las quiebran y entonces empiezan a rayarse el prepucio o la ubre desencadenando acrobustitis en los machos o mastitis en las hembras entonces es un gasto inoficioso lo que hay que hacer para que se puedan ramonear es ampliar la densidad ampliar la distancia de siembra reducir la densidad de siembra para que pasen sin problema entre una mata y otra claro y si se va a quebrar mucho árbol de pronto la sugerencia sería podarlas un poquito más altas de lo que se acostumbran a podar otras especies y esta tiene tendencia sus ramas a crecer muy hacia arriba y pocos rebrotes abajo entonces eso también dificulta un poquito el manejo otra pregunta que vi por ahí es sobre sistemas silvopastoriles en trópico de altura correcto ahí está para Sandra que nos está preguntando que está aquí cerca en Aloha la de mil cuentan hablaba de dos mil más tres tres mil doscientos más arriba de equipo bueno yo tuve una pequeña experiencia y complementamos con otra pregunta del manejo de cercas eléctricas en ovinos tuve la oportunidad de hacer un sistema integrado de producción entre ovinos y frutales de clima frío a dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar qué interesante entonces ahí la primera fase fue con con cerca eléctrica funcionó muy bien con ovejas criollas colombianas una raza que tenemos aquí le llama también paramuna colombiana oveja de lana pero en una fase de ese trabajo introdujo un grupo de ovejas de la raza Hanshire y resulta que estas ovejas son demasiado gregarias pero dentro de ellas había una que era muy andariega y no no respetaba muy bien la cerca eléctrica entonces cómo era el sistema eran por las hileras de los de los árboles ahí tenía las líneas de cuerda eléctrica al no respetar la cuerda eléctrica y saltársela se pasaba por debajo por donde fuera ella era tremenda las otras cuatro o cinco ovejitas de ese grupo se iban detrás de esta y cuando esta salía las otras iban detrás no eso fue terrible porque a veces me daba siete o ocho de la noche buscando las ovejas en el vecindario ya me imaginas ya después cambié ya hice un grupo más grande de pastoreo y traje de varias razas y entonces decidí cambiar la la cuerda eléctrica por malla una malla plástica y fácil de instalar era un alambre arriba y otro abajo contra el piso y de la altura de la malla que tiene un metro de alto un metro diez tenía y ahí con alambre delgadito alambre dulce le llamamos aquí que es muy maleable con eso amarraba la malla y pues mantenía las franjas de pastoreo y teniendo como tutores también los mismos árboles frutales y hubo una experiencia interesante ahí es un dato muy muy valioso y es que al comienzo cuando metí el primer lote de animales pues la gente aquí en Colombia dice que la salida de la oveja acaba todo lo que toca que iban a destruir los árboles y pues resulta que por ese tema decidí proteger los árboles entonces compré una malla metálica muy costosa para proteger los árboles con unas tijeras especiales cortar la cortar la malla y forrar los arbolitos donde iban a estar los animalitos iba funcionando muy bien con la cerca eléctrica hacíamos en franjeo cerca adelante cerca atrás el agua etcétera y como a las dos semanas a alguien le hizo falta la malla y se la llevó cuando llego yo con los animales los animales dormían en otra finca aledaña no estaba la malla ¿qué hacer? monté una prueba etológica y ver qué hacía animal por animal cada 10 minutos y esa prueba la extendí durante más de un mes todos los días observando qué hacían y pues la conclusión fue de Polito que los animales no tocaron ninguna hoja ni la corteza de los árboles y la gran conclusión de ese trabajo fue y me parece muy valiosa porque lo he aplicado después para otros sistemas es que mientras tuviesen comida en el extrator base no van a ir a buscar algo que no les gusta arriba ellos no son como nosotros claro así es ellos no patean la lonchera le decimos aquí en Colombia ellos tienen buena comida aquí abajo no van a buscar no es su hábito de alimentación arriba como las cabras sí las cabras sí son terribles las cabras se suben a los árboles e incluso bueno los bajan a las ramas para que las consuman las otras sí sí eso fue fue bastante interesante el sistema y dio pie para en otra oportunidad que tuve de trabajar con otra especie que estaba reportada por el doctor Dani García en Venezuela en una prueba de cafetería con 50 leguminosas hubo una que no se comieron nunca la probaron casi a lata entonces en algún sistema había unas maticas de casi a lata las mandé a tumbar y coincidió que el ganado se metió ahí y dije a los muchachos ya no las vamos a tumbar vamos a dejarla saber cómo se comporta el ganado había buen pasto acordándome de lo que pasó con las ovejas dije aquí tiene que pasar lo mismo a ver vamos a ver y efectivamente tenían buena comida y esa leguminosa que tenía reportado el doctor Dani García como de mala palatabilidad pues efectivamente no la probaron entonces lo que hice fue sembrar más árboles de esos entonces establece un sistema de sombra muy bueno muy eficiente y medimos la diferencia de temperatura de ese lote con esos árboles comparado con el potrero al lado que no tenía árboles en el pico máximo de temperatura la diferencia entre uno y otro llegó a ser de 14 grados centígrados polito eso es mucho eso es mucho porque en el proceso de termorregulación cuando hay estrés calórico gastan mucha energía en regular la temperatura en mover toda la prensa abdominal para aumentar la tasa respiratoria y así es como termorregulan los rumiantes entonces energía que deberían estar utilizando en transformar esa proteína que están comiendo resulta que no lo están haciendo la están utilizando para mover esa prensa abdominal entonces la energía se está desviando para otra función ponerle sombra pues entonces esa energía si se utiliza en transformar la proteína y los rendimientos se elevan que bueno que interesante experiencia Vladimir muchas gracias bueno también saludamos a Luis Freyle Andrade también se conectó el abogado Georgie Aguirre hace tiempo que no lo vemos abogado donde se ha perdido y por aquí Chihuahua Mérida nos pregunta buenas noches podrían tratar las zanjas en curvas de nivel para conservar el agua en laderas tenemos dos entrevistas sobre línea clave ok keyline aquí les voy a dejar mi número de teléfono para que me escriban y yo les envío esos videos sin inconvenientes para que ustedes puedan ver sobre lo que es línea clave aquí tenemos una pregunta interesante de Grace Núñez y dice saludos en nuestra casa la finca es muy húmeda creo que es en San Carlos Costa Rica y solo funciona el árbol de poró que otro árbol le recomendaría o que pudiera ser Laimir que crees tú que se pudiera hacer ahí bueno estamos en una zona húmeda no cierto si correcto pues es que el que conocemos que usted ya había mencionado Polito el nacedero madre de agua queda barrigo cajeto cafeto cuchillullo nacedero aro la trichantera gigantea es el árbol indicado para ahí ese es y más si tiene algo de sombra esa es la una muy buena alternativa que se cosecha muy fácil uno coge el tronco cuando se siembran estacas uno procura sembrar estacas casi de dos metros o de tres metros si se puede con un hueco muy profundo para que haya un buen anclaje y emita muy buenas raíces y ahí para arriba nos queda metro y medio o hasta dos metros de altura el tronco y él empieza a botar ramas muy abajo entonces si estamos a nivel del suelo él bota él bota por eso le llaman nacedero ese es el nacedero llama agua claro porque tiene tiene la la gran capacidad de atraer atraer el agua y conservarla en sus raíces entonces él bota rebrotes desde muy abajo como es un solo tronco que sembramos la cosecha es muy sencilla simplemente pasamos la mano por todo el tronco y lo bajamos sin hacerle mucha fuerza y todos los rebrotes caen al suelo y se recogen muy fácil del suelo y una aquí interesante se puede también ramonear ahí sí se siembran a distancias de un metro por un metro ¿sí? y se pueden meter animales a que lo a que lo ramoneen sin ningún problema la otra se puede también deshidratar se deja deshidratar uno lo seca y se pueden hacer harinas y todos los con todos los árboles se puede hacer eso comida es lo que podemos producir en la finca tenemos la posibilidad de tener un segundo piso de producción correcto pero de comida de muy buena calidad mejor que la del pasto entonces de acuerdo hay muchas alternativas ¿no? y hay varias maneras de secarlo y la trichandera gigante sirve hasta como cerca yo le he visto algunas cercas que no deja pasar a nadie porque se cierra tal que es como el limoncillo que se utiliza tanto no sé cómo lo llaman en Colombia que se lo utiliza solo para cercas este también se podría swinglia citrus swinglia se llama ese ese el limoncillo contesta tranquilo que aquí seguimos no, no, no ya lo apagaste no, bueno a ver ¿qué nos dice Jorge Ariel Rivera? dice ¿cómo han visto silvopastoreo y púas o una buena práctica cualquiera de pastoreo con búfalas ecosistemas de trópico húmedo con abundantes lluvias terrenos ondulados ¿qué nos puede decir al respecto Vladimir? al que le he visto esa experiencia ya les estoy mostrando no sé si pueda compartir mi pantalla y ver otra otra sí, si la puede subir bueno a ver por dónde la comparto no veo aquí dónde ah, ya, ya, ya la vi ya la vi a quien le he visto pues en la parte de manera regenerativa con árboles muy bonitas esas fotos y he querido ir a la finca esa Diego Manrique a Diego Man a Diego Man al famoso Diego Man claro oiga es hermoso unas cosas que él tiene allá en Móncoro se llama Cordia Gerascantus un árbol que crece muy rápido un fuste muy alto o sea las primeras ramas están muy arriba y tiene además una copa muy angosta y la madera se comercializa muy bien aquí en la zona entonces yo sí he querido ir a ver a ir a grabarle allá con el drone esas imágenes de esa finca le he visto unas cosas muy bonitas allá a ver vamos a compartir a ver a ver a ver ahí mientras tanto vamos saludando al doctor Juan Luis Sedeño que también se conectó se conectó tarde pero se conectó el saludo a toda la familia latinoamericana desde Chile también Pedro Solís una pregunta que me está haciendo hace rato vamos a ver si con Vladimir se la respondemos ahora interesante la pregunta ¿puedes compartir o no Vladimir? ahí ya aquí está ok ahí está ahí está se ve como un drone sí ahora vamos a ver ahí se ve una imagen satelital digamos eso es bueno a ver si me funciona aquí esta es una finca no no es esta perdónenme la ubico otra vez aquí ay Dios mío perdón San Roque Antioquia esto sí es otro palo negro es que así se llama la finca aquí está aquí apareció bueno vean estas estas manchas de color más claro ¿sí ven? claro sí bueno esas son unas franjas de seis o siete metros de ancho en terrenos muy pendientes muy quebrados sí aquí está la casa este es un bosque que se está haciendo de de ¿sí se ve mi mouse? sí sí corre se ve chiquito pero se ve un bosque que se está haciendo son maderables para para cosechar madera entonces esta es la parte baja de la finca esta cañada de resto todos son montañas alrededor sí sí pero a su vez tienen tienen jorobitas esas montañas entonces lo que hicimos fueron curvas de nivel ¿sí? curvas de nivel en estas franjas entonces las franjas que se ven más claro es porque se aplicó herbicida para poder hacer la siembra de los árboles ¿sí? para facilitar la siembra entonces son franjas de seis a siete metros de ancho y entre treinta y cuarenta metros de ancho la franja verde que es de pastoreo ah correcto interesante la gran ventaja es que aquí en la parte norte de la finca a ver dónde está por aquí en esto está el corral aquí este es el corral de la finca este es el punto más alto que tiene la finca correcto y aquí esta parte se hizo un reservorio bastante grande ya es una zona donde llueve mucho el verano más largo allá son quince veinte días entonces aprovechando eso el corral está techado y toda el agua que escurre aquí se llena el reservorio entonces no hay problemas por agua y siendo el punto más alto viene una red de distribución por toda la cuchilla por donde la carretera va por toda la cuchilla la parte alta de esa cordillera y nos permite distribuir agua a toda la finca porque la finca viene por aquí y voltea por esta vía y viene a dar hasta por acá todo esto es la finca bueno aquí se salta este pedazo que es del vecino y vuelve a retomarse otra vez y todo esto hasta este bosque todo eso es la finca y todo alrededor van a ser en sistemas como estos esperemos que Google ya nos muestre más adelante una foto más actualizada entonces como funciona el sistema en estas franjas de árboles vamos a ampliar aquí un poquito y vean lo degrado que está haciéndose el terreno por el mismo caminar de los animales entonces en estas franjas angostas de árboles se siembran dos o tres hileras de árboles maderables dependiendo la pendiente que tan ancho pueda ser esa franja porque si ven aquí hay unas que son más delgadas porque es más pendiente y aquí unas que son más anchas porque la pendiente disminuye entonces en esas franjas van líneas de árboles maderables para ser cosechados más adelante pero también viene un estrato medio de árboles y arbustos para alimentación del ganado árboles leucaena totumo algo de morera botón de oro cratilia ¿sí? cratilia argentina entonces ¿cómo funciona el sistema? esta es una finca que tenía potreros de entre una y dos hectáreas hecho con topografía bueno muy exactos los potreros pero todos los animales iban a tomar agua a las cañadas entonces que entra un proceso de certificación la finca entonces ya no se pueden llevar los animales a las fuentes de agua toca llevarles el agua a los potreros por eso se hizo la red de distribución el acueducto para llevar a toda la finca al agua desde ese punto más alto mucho mejor mucho mejor entonces en la parte alta ya simplemente se baja de la tubería se baja por por manguera y los beberos son móviles igual que los saladeros entonces van esas franjas van con cerca fija por el lado de arriba y con cerca móvil o cintas por la parte de abajo entonces tenemos una franja de pastoreo digamos que desde este pedacito digamos acá empieza aquí el lote de ganado a moverse en esta parte en las horas de la tarde se traslada se le pone cerca aquí adelante se levanta la de atrás y se pasa a esta nueva franja y se va moviendo y se va moviendo por toda la franja con dos movimientos al día aquí se pasan arriba y vuelven otra vez a circular por acá entonces ya no hay tanto desgaste energético de los animales subiendo y bajando la ladera porque gastan mucha energía bajando más que subiendo ellos cuando van subiendo van incluso hasta comiendo cuando van bajando van teniendo semejantes pendientes entonces los arbustos que sembramos en esas franjas de árboles nos sirven de suplemento los animales en el pastoreo de la mañana llenan rumen y al mediodía antes de bajar el operario a consumir su almuerzo pues les abre esa franja de árboles los animales entran al mediodía con el rumen lleno recuerden que la suplementación se debe hacer con el rumen lleno para que ese alimento de alto costo se convierta en proteína sobrepasante y cuando él regresa a almorzar dos o tres de la tarde lo saca a la siguiente franja lo mueve a la siguiente franja que interesante y ese es el manejo entonces los animales no van a gastar mucha energía en bajar y subir van a estar en un plano horizontal de un ancho de 30 metros los árboles en las que él nos sirven entre otras cosas para amarrar el suelo para evitar o disminuir la incidencia del agua y evitar la erosión por escorrentía una y la otra se utilizan muchas leguminosas nos ayudan a fijar nitrógeno la sombra que proporcionan también es importante fuente de alimento de avifauna y de producción de oxígeno entonces estamos contribuyendo también a que sea un sistema sostenible es cambiar este paisaje que se ve de praderas degradadas en proceso de erosión cambiarlas a un sistema amigable con el ambiente y al tener un sistema de rotación pues esto es ganadería regenerativa no es otra cosa que eso entonces bajamos los costos de antiparasitarios bajamos los costos de macaneo le llaman aquí de guadañada de estar rozando los potreros porque es que la finca se manejaba antes así con salen los demasiado tiempo de ocupación salen los animales de ahí o sea muchos días de ocupación los potreros salen los animales y tiene que entrar el operario con la guadañadora y después de eso aplica el herbicida así para que el pasto salga entonces apliquen las fertilizantes y esa platica se está quedando allá en el pueblo donde le compramos todos los insumos en caso de ser ganancias para nosotros mismos esa es la idea bueno y complementando lo que dice Jorge Ariel es decir bueno el PUAT se puede implementar en sistemas de pastoreo sin problemas entonces en sistemas de silvopastoreo sin problemas simplemente hay que mover la cerca más rápida o hacer los potreros más pequeños y más cambios al día pero se puede manejar en esas mismas transas al margen que sea manejo de PRD o PUAT esa es la ventaja Jorge Ariel ahora Polito perdón ahora pronto les tendremos una sorpresa aquí desde Colombia ya no vamos a necesitar las cercas porque un grave problema de esto es el manejo de la cerca no ya lo vamos a hacer desde el celular cerca virtual cogemos el celular y ponemos la cerca como la queramos y los animales se van a mover solitos casi que ni pastor vamos a necesitar con la cerca virtual las cercas virtuales claro entonces todo con un collar con GPS lo que pasa es que la tecnología está un poquito costosa por el momento pero eso ya está bajando de precio bueno en Argentina también hace un par de años hicieron una les invitamos aquí no recuerdo la marca pero ya hablaban de eso hace un par de años también bueno temas interesantes bueno aquí hay una pregunta vamos al tema de carbono dice Pedro Solís de Chile ¿cuánto más carbono captura una pradera con árboles que una sin árboles la de mil? ¿cuánto? difícil difícil pregunta porque es que depende de varios factores ¿no? de la edad del árbol cuando está en crecimiento la tasa fotosintética pues es mayor por tanto su captura sí pero permítanme un momentico aquí tengo unos datos ya los mandé traer entonces depende también del estado fenológico del árbol ¿no? en crecimiento pues captura mucho más y depende también de la especie de árbol sí digamos que la cantidad de carbono pues hay que cuantificarla dependiendo de esos factores ¿no? pero ya perdón un momentico a ver si encuentro los datos aquí sí para complementarles también hay un tema interesante de que también las praderas capturan carbono eso le decía Pedro justamente cuando me hizo esta consulta hace un par de semanas de que las praderas capturan carbono entonces no es que el pasto no captura carbono es justamente cuando hacemos ganadería regenerativa y hacemos pastoreos a ras se incentiva el rebrote rápidamente y este rebrote incluso puede llegar hay mayor carga bueno tema fotosintético hay mayor fotosíntesis y cuando no hay fotosíntesis es cuando los pastos se maduran y se quedan ahí por eso es que la importancia de la vaca imagínense esos ecologistas que ultra ecologistas bueno nosotros somos ecologistas en el buen sentido digamos pero que dicen que las vacas son los enemigos del planeta y todo lo contrario imagínense que pasaría si no hubiera esos rumiantes que transforman esa fibra en carne y leche y en lana entonces que problema sería porque los pastos se madurarían no habría quien los consuma nadie los va a trabajar para que vuelvan a rebrotar entonces ahí si no hay fotosíntesis ya porque ya se seca el pasto y eso si sería una pradera completamente degradada encontraste los datos en el cultivo de teca 360 toneladas métricas por hectárea en el ciclo de 8 años que dura el cultivo al 9º año se cosecha vuelve y crece otra vez se cosecha al año 16 y vuelve y se cosecha al año 25 entonces otra cosa que decía polito muy importante una pradera bien manejada que no tenga árboles puede llegar a capturar más carbono que un bosque porque cuando el bosque tiene árboles ya muy grandes su tasa de crecimiento inuye entonces la fotosíntesis de sostenimiento no de crecimiento entonces deja de capturar más carbono qué interesante saludos desde Costa de Pájaros Costa Rica Jorge Maga gracias por conectarse Jorge muchas gracias qué más nos dice aquí Luis Freire Andrade manejamos dos microclimas de noviembre a mayo alta luminosidad y temperatura de 30 grados de julio a octubre es más nublado se presentan garúas y la temperatura entre los 20 grados en dígamos como para mantener la comida nos dice Luis Freire Andrade en humedales el yarumo cómo funciona el yarumo cómo funciona ah no que le recomendaría para Grace el yarumo cuál es el yarumo el nombre científico el yarumo si lo conocemos acá bueno el yarumo aquí lo conocemos en Colombia como una especie que me da risa porque a veces los ganaderos les pregunto yo para qué sirve el yarumo el copillo el balso negro me dicen el yarumo para criar hormigas esa es la respuesta porque no se le ve ninguna función dentro del dentro del pastizal entonces qué ocurre el yarumo por su fito arquitectura es uno de los árboles que hay que conservar dentro de los dentro de las dentro de las praderas a ver lo buscamos por aquí lo 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 es un árbol que crece muy alto y da poquitas ramas a pesar de que su hoja es grande sí a pesar que su hoja es grande tiene pocas hojas aquí lo vi es secropia penestata secropia sí aquí hay varias clases de yarumo hay unas que tienen las hojas las hojas de color blanquito ese es de un poquito pisos térmicos un poco más altos pero para trópico bajo ya si me voy a compartirle aquí la pantalla yarumo sí para el clima frío no es que hay diferentes pisos térmicos sí entonces dependiendo del tipo de yarumo porque hay unos que se dan hasta los 2500 metros de altura a ver a ver aquí vean las hojas es este que está en el recuadro de la derecha vamos a ver sí sí correcto sí sí porque el que de clima frío es mucho más frondoso correcto entonces no estamos hablando de yarumo urumo también se le conoce sí entonces un arbolito que es que aquí sale todo desde el de clima frío para el clima frío es un número claro es un solo palo muy alto y poquita ramas sus hojas son grandes pero pues a pesar de los grandes como están tan altas pues dejan pasar la la el sol muy bien entonces no es que creen muchas sombras y de folia es otra gran ventaja nos aporta materia orgánica sí muy interesante muy interesante el yarumo bueno ¿qué más tenemos por ahí? bueno Agustín también obviamente dice el nacedero para la humedad es verdad que funciona muy bien rancho bueno nos decía hola ¿cómo hacen para controlar los conejos silvestres? cuando son retoños los conejos bueno les recomendamos verla la película mi pequeña gran granja me parece que es el nombre que está creo que debe estar también en Netflix es muy interesante y simplemente cuando pasa eso es que hay un desequilibrio desequilibrio ambiental en esas películas nos podemos dar cuenta de que utilizando depredadores naturales funcionaría muy bien no sé si en Colombia tiene pero te comento algo acá hay un tema que se llama arroz pato no sé si lo conoces Vladimir no señor y por esta pregunta te la comento siembran arroz acá y para que y ya no utilizan ningún plaguicida insecticida sino que dentro de ese arroz lo cierran completamente con una malla de pesca que tiene su costo y ahí le meten patos una vez de que ha pasado un periodo para que el pato no se consuma ya el arroz la plantita del arroz entonces el pato controla todo lo que es insectos termina el cultivo y hay tanta producción por la venta de patos que por el arroz entonces son estos sistemas tan interesantes y bueno eso es algo similar que se podría hacer para controlar los conejos hay que buscar el depredador de ellos natural para que sea vuelva un equilibrio no es lo que les podría decir ahí el doctor señor lo está saludando a Vladimir muy contento con la explicación Jorge Ariel bueno que dice Jorge Ariel no logré escuchar la experiencia en trópico bajo húmedo con búfalas y con qué razas bueno ese tema no sé si Vladimir lo conoce mucho de búfalas el tema de búfalos en trópico bueno sabemos que son muy respetuosos de la cerca eléctrica si nos ponen si nos hacen una pregunta quién es más respetuoso una oveja la nudita chiquita o un búfalo parece mentira que el más respetuoso es el búfalo de la cerca eléctrica que la oveja porque la oveja tiene su protección natural que es la lana como nos estaba diciendo Sandra y que el búfalo es de más reciente domesticación entonces responde mejor ante el impulso de la corriente eléctrica claro muchísimo muchísimo la corriente sí sí bueno son muy nervios y sobre todo el ganado cebuno también la respeta muchísimo las cercas eléctricas incluso más que algunas taurinas eso es importante saber Vladimir Ramón nuestro amigo del oriente ecuatoriano es tocayo pero acá nosotros le decimos ve de vaca o ve de burro él es con ve de burro él es con ve de vaca entonces pero prácticamente el mismo nombre Vladimir hoy saluda al tocayo ya nos conocimos en Ecuador ah claro sí se conocieron ya recuerdo excelente trabajo un abrazo de vez en cuando nos comunicamos gracias felicitaciones por el trabajo estuvimos con Daniel Suárez allá en Guamboya él organizó un lindo evento de ganadería Vladimir estuviste pendiente el próximo año ojalá podamos invitarlo a la Amazonía y el Ecuador ve allá está la invitación Vladimir ahí muchas gracias Vladimir Ramón también Rolando Asania Fabián Fabián nos dice saludos cordiales una muy buena exposición gracias por compartir saludos desde el Perú muchas gracias Rolando gracias por compartir y estar con nosotros pendientes por aquí tenemos otro saludo también bueno el Chihuahua Mérida nos saluda nos dice muy buenas noches tenga una finca en el estado de Mérida Venezuela a 1200 metros sobre el nivel del mar está probando con búfalas en una finca que antes fue de café nota que las búfalas las maneja con franjas y cintas eléctricas también el eje de la línea clave que está preguntando que tenemos dos entrevistas una con Carlos Andrés Rodríguez me parece y la otra con José Miguel es un amigo de acá de Ibarra que también ya le voy a enviar esa información Carlos Andrés es excelente en ese tema sí, sí, sí aquí nos hizo una presentación muy buena Vladimir bueno dice Vladimir Ramón tenemos un reporte que en nuestras pasturas capturamos de 20 a 28 toneladas de carbono hectárea año ¿cómo interpretarlo? ¿qué opinas al respecto Vladimir Vladimir Sánchez? ¿sin árboles? nos dice en nuestras pasturas me imagino porque en el oriente ecuatoriano hay una especie de silvopastoreo no hay bastantes árboles ahí estuvimos en la finca de Vladimir y sí hay árboles pero bueno es un tema un poco que no está tan claro que hay que seguirlo investigando Juan Luis Eño nos dice en el caso de árboles con arquitectura como el yarumu ¿cuál sería la recomendación para su incorporación bajo la tipología de árboles dispersos en un pastizal o potrero? ¿qué recomendaría Vladimir? me apolito cuando cuando algunas veces nos encontramos aquí en fincas en Colombia que por el uso del suelo hace mucho tiempo fueron ganaderas pero por el efecto del conflicto armado que hemos tenido hay regiones donde las fincas quedaron abandonadas de acuerdo y en los últimos años pues ya se ha podido otra vez volver a trabajarse pero el bosque volvió a colonizar entonces mucha gente lo que está haciendo es tumbando esos nuevos bosques y haciendo los potreros que tenían anteriormente lo que hemos hecho en algunas fincas es entrar a hacer una una tumba estratégica llamémosla ¿sí? ya le voy a mostrar aquí un video de aquí debe estar si me permite en un momentico si quiere otra pregunta ya les muestro este video polito mientras lo busco a ver lo vas preparando aquí vamos conversando que nos dice Luis Freire Andrade leí que el guasmo aporta mucho con nutrientes serán las hojas o el fruto pero este es algo fibroso bueno el guasmo o guasmo es excelente porque no solamente la hoja tiene alta proteína sino que el fruto es muy apetecido por los animales incluso se puede guardar de un año para otro se lo muele se lo puede mezclar en la sal mineral y las vacas lo van distribuyendo en todos los potreros y de ahí se hace una regeneración natural o guasmo se puede hacer entonces es un árbol maravilloso este guasuma que es el nombre científico el guasuma domifolia domifolia sí excelente ¿no? ¿ya lo tienes el video? ya sí señor ya voy a compartir ya correcto desde acá sí Luis Freire dice Mario Solorza nos saluda en Puyo lo conocemos como Guarumo Guarumo también sí correcto Jesús Manuel Álvarez nos dice para el control de árboles espinosos aromos ¿cuál sería la mejor recomendación? ya vamos a hablar de los árboles espinosos mientras tanto vamos a ver este video que nos muestra Vladimir mira esto ahí ven el bosque que bosque secundario un bosque que antes eran potreros a esto le estaban prendiendo fuego para volver a hacer los nuevos potreros para recuperarlos entonces ¿qué fue lo que hicimos? hacer una poda estratégica una tumba estratégica entonces ¿qué tipo de árboles estamos dejando? árboles como este de acá abajo gallinero o pavito el este que tiene las ramas como hacia abajo como en forma de palmera que es el el copillo o el copillo pepaburro árboles y vea este este aquí se ven más 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 de cerca este este arbolito vea lo recto que crece una sola una solo tronco pero cuando él alcanza el docel vea como empieza a abrirse aquí en la parte de arriba entonces ¿qué hacemos? no tumbamos todos los árboles vamos dejando uno que otro estos árboles al no tener competencia por luz se van a abrir después más adelante abren sus copas algunos terminan cayéndose porque el crecimiento se sostiene unos con otros sí se van a ver algunas pérdidas pero más o menos este es el el potrero y ahí después entramos a hacer roce del estrato herbáceo y el pasto que había hace unos años guardado ahí quedó la semilla y empieza después a crecer claro hay que ayudarle de pronto con semilla extra claro pero esa es una manera muy digamos que eficiente volver a recuperar unos potreros pero con silvopastoreo imagínate estos árboles ya abriendo copa ahí está todo lleno de sombra claro la primera opción es lo que hay ya en la finca antes de pensar en traer algo si vamos a traer algo de afuera que sea algo que sea muy rentable como el caso de la teca de resto trabajemos con lo que ya tenemos con lo que hay en la zona los árboles que hay las gramíneas las leguminosas las ardenses todo lo que hay y todo eso aquí hay adentro todo eso es comida todo eso es comida y al meter animales inicialmente lo hacemos como con búfalos es muy buena opción ponerle cerca eléctrica y apretar los búfalos ahí ellos van pisoteando todo y después empieza a crecer el pasto es lo ideal y claro sobre todo los arbustos pequeños que a veces no dejan moverse pero si hay la posibilidad de hay la posibilidad de 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 meter búfalos es excelente porque después se puede ir seleccionando los árboles o arbustos que necesitamos eso es lo más importante bueno que a ver que a ver tenemos este tema del control de árboles espinosos bueno sobre todo los arbustos espinosos acá tenemos algo que se llama de verdad que es el nombre común pero a ver si está por ahí está Fernando Arteaga que es del sector que debe conocerlo hay un árbol que es la mimosa y acá le decimos pie de sabana yo no sé si es pie de pie que le llaman pie de sabana o pierde sabana que es otro otro no sé cuál de los dos ese es el nombre pero la mimosa tiene bastante proteína y tiene espinas y bueno si bien es cierto que las pueden afectar a las ures de los animales pero también yo le pregunto muchas personas cuando nos reclama que tenemos este árbol que tiene espinas yo le pregunto si ha comido pescado con espinas y son los más sabrosos y acá hemos comido mucho pescado con espinas así que las vacas tienen ese poder de selectividad de que tranquilamente se los pueden consumir y si comen los algarrobos que tienen espinas también porque ellos saben utilizarlo entonces hay que de esa forma manejarlo además cuando se le aprieta el ganado en el potrero todo es comida y lo que algunas mimosa púdica dormidera le llamamos aquí en Colombia queda que no se la comen porque ya está muy grande pues ahí si toca entrar a controlar con machete y el rebrote en la próxima pastada ahí la acaban y si no la acaban entonces el saladero móvil lo pasamos por ahí este es el sitio de poner el saladero móvil no, de acuerdo es una gran cosa también es una gran cosa bueno por ahí qué más nos dicen si Daimé Ramón si lo pastura para regeneración natural alrededor de 180-200 árboles bueno se puede si son con arbustos se puede llegar hasta más de 4.000 árboles ¿verdad? por hectárea pero bueno yo creía diría que entre 400 árboles por hectárea sería lo ideal ¿qué crees tú? ¿cuál es tu número ideal? pues estoy buscando otro video de regeneración natural a ver dónde está lo acaba de ver cuando estaba buscando lo anterior que simplemente es dejar uno que otro árbol ay Dios mira dónde está permítame un momentico bueno hablamos en que podemos llegar a tener hasta 25.000 30.000 árboles por hectárea utilizando la eucadena en alta densidad pero vean ya lo encontré Polito este otro sistema de regeneración natural a ver espera ya lo comparto por dónde es ya vi como muchas ventanas a ver ahí está bueno entonces aquí no sé si tengan audio no se escucha mucho el audio pero bueno con altas temperaturas encontramos especies como manchador este que está acá este otro guayabito este es el guayabo de pava también pepaburro es este que está por este lado que es el mismo copillo el pepaburro este es el pepaburro es un árbol que crece con un tronco muy recto y alcanza el docet del bosque entonces lo que hace es que no abre tanto la rama su rama es hojas de tamaño pequeño entonces permite buena penetración de luz entonces esto es lo que hay que hacer estos arbolitos que no se tumban todos se dejan uno que otro y a medida que van creciendo pues se van quitando las ramas bajeras las que quedan más bajitas para elevar la copa para que penetre mejor el sol pero esto es regeneración natural controlada no excelente excelente Vladimir bueno ha sido un tema muy interesante Vladimir ya nos pasamos en la hora pero bueno nos pudiéramos quedar conversando toda la noche acá de ganadería regenerativa y tanta cosa y de verdad que gracias por el aporte Vladimir gracias a todos por haberse conectado bueno bueno siguen las preguntas de Jorge Ariel Rivera aquí al título de los árboles que escribes en el video me imagino que eso debe ser unos 600 800 metros ¿no? del último video el último está como a 120 metros por ahí no no muy alto perfecto Polito y ahí en mi canal hay más información sobre árboles a ver lo invitamos al canal de Vladimir cuéntanos cómo se llama tu canal Vladimir para que asistan también a ese canal de ganadería regenerativa que hay temas muy interesantes si los hemos visto Vladimir Sánchez M así que los invitamos al canal de Vladimir también para que puedan observar tantos videos el especialista que tenemos en la área regenerativa en los sistemas de silvopastoreo Vladimir ha sido un gusto sin prepararlo sin prepararlo ahí está el canal ahí lo podemos ver el canal hay muchos videos para que vean también básicamente Vladimir es especialista en silvopastoreo y el manejo del dron lo maneja muy bien acá en Ecuador lo volamos muy interesante aunque casi nos chocamos con los cables de alta intensidad recuerdas cómo sufrimos Vladimir pero bueno son anécdotas no lo veíamos esos cables pero bueno qué interesante la anécdota Vladimir muchísimas gracias en este momento se me vino a la mente eso qué susto que tuvimos pero bueno Vladimir muchísimas gracias por haberte conectado nos despedimos ya de nuestros amigos de Latinoamérica los invitamos el próximo miércoles también para que estén con nosotros recuerden también que en nuestro canal de ganadería tropical paso a paso tenemos más de 400 videos relacionados con la ganadería regenerativa con la genética adaptada al medio tropical recuerden que está nuestro libro también ganadería tropical paso a paso en Amazon lo pueden adquirir ahí en Amazon así que es un tema muy especial tenemos también los coaching ganaderos ahí está el libro ahí está el libro de ganadería tropical paso a paso gracias por la propaganda porque a mí se me han acabado ahora yo creo que en unos 20 días ya me llegan gracias Vladimir por la propaganda así que gracias a todos por haberse conectado ha sido un gusto compartir con ustedes Vladimir saludos a la familia gracias por el espacio que sin haberte propuesto aquí coincidió pero bueno en buena hora así fue la primera vez que nos conocimos también un fuerte abrazo Vladimir un fuerte abrazo a todos los amigos de Latinoamérica nos vemos el próximo miércoles un abrazo Silvio Pastoril Polito así es muchas gracias cuídate Vladimir hasta pronto gracias 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 gracias